Y en el mundo le cuento que tres años después del incendio que devastó la catedral de Notre-Dame, ¿se acuerda usted? Ahí en París, ha recuperado su blancura original gracias al trabajo diario de un ejército de artesanos y se espera que puedan reabrir sus puertas ya para el 2024. El 15 de abril del 2019, un gigantesco incendio destruyó esta obra maestra del arte gótico, provocando el derrumbe de su armazón, su famosa aguja, el reloj y parte de la bóveda. Antes del incendio, la catedral recibía casi 12 millones de visitantes y parece ser que todo empezó porque un trabajador dejó un cigarro encendido. Y en la guerra, a 50 días, le cuento que Rusia amenazó con bombardear centros de mando en Kiev y acusó a Ucrania de atacar posiciones militares en su territorio. Mientras tanto, el jefe de una de las dos autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas aseguró que sus tropas ya controlan entre el 80 y el 90 por ciento de la región de Lugansk, mientras los muertos civiles se siguen acumulando. Vemos intentos de sabotaje y bombardeos de las fuerzas ucranianas contra posiciones en el territorio de la Federación Rusa. Si estos hechos continúan, el ejército ruso atacará centros de mando, incluyendo en Kiev. Algo de lo que el ejército ruso se ha abstenido de hacer hasta ahora. Oiga, y la siguiente información, vamos a ver qué tales cae en el Kremlin. En unas semanas, Finlandia decidirá si presentará su candidatura para ser miembro de la OTAN. Así lo afirmó la primera ministra, Sara Marín, en pleno debate en su país sobre esta cuestión a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El secretario general de la OTAN ha dicho varias veces en las últimas semanas que la puerta está abierta para Suecia y Finlandia, cada vez más cercanos a la alianza desde el fin de la Guerra Fría. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree que pasa?